A ver, ya estamos de regreso una vez más. Vamos a ver aquí el partido. A ver cómo esta vez se desarrolla el equipo A con el uniforme amarillo, Saraguro A griego con el uniforme azul y el Saraguro B con el uniforme blanco. Los aficionados están aquí listos. Vamos a ver ahí. Todo listo, todo dispuesto. A ver, el árbitro, a ver, dice ahí está arreglándose todavía el arquero. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. Dijo que se mueva la pelota, a ver quién va a moverlo. El equipo blanco, Saraguro B. A ver, ahora sí, 16, 1, 2, 3. A ver. No, recuperó el equipo azul. Una vez más, atacando el equipo blanco. A ver, está perdiendo. A ver ahí. A ver ahí. Ahí está. Ah, no señor. Y se da arreglación. A ver qué dice. Se mueve la pelota. El número 10. Una vez más. El número 6. El 10. A ver qué pasó. El arquero atento por ahí. Una vez más. Quiso llevarse de sombrero. A ver, ahí está. Un amague espectacular. El número 11. Atrás para jugar con el arquero. A ver qué hace el arquero. Muy bien. Con el 10. Por el costado. Aquí está el 8. Pase. Sale con todo. Vamos a ver por ahí. ¿Dónde está? Me gustó. A ver, sale con todo. A ver. Saraguro. Ah, está ganando. A ver, vamos a ver qué hace. El número 13. ¿Qué dice el árbitro? Falta. Sí, señor. Desde ahí. Ya se hizo efectiva la falta. El número 11. Atrás. Con el 10. El 4. No. Falló. Recuperó la pelota. No estuvo atento. El equipo Saraguro. B. El número 8. Amaga. 1, 2, 3. A ver qué dice el árbitro. Falta. Retención de balón. El número 8. A ver. Muy bien. Ahí está el número 10. Lo va a tirar. Tiro. Espectacular. Volada el arquero. Sin embargo, la pelota fue a morir adentro. Pero el arquero ha demostrado su cualidad esta tarde. Se ha volado de lado a lado. A ver, atacando. A ver qué dice por acá. El 16. La pelota fue a morir adentro. A ver. Se sigan jugando. Es el número 13 por ahí. Del Saraguro a el número 8. Va para atrás. Se recupera. Con la cabeza la recupera. El número 13. A ver. Esta vez el 10. Es un clásico. No se puede dar bola por perdida. Seguimos. Ahí está. El número 10. El número 8. La pisó magistralmente. Y otra vez. El gol. No. Se hizo posible. El arquero desde el piso. El 16. A ver qué hace. El número 10. Oh, oh. Lo va a perder. A ver. El tiro. Gol. Qué gol. El arquero lo ha puesto adentro. Señores. Partido bastante disputado. Mucha afición. Es un clásico de Saraguro. A ver. Qué pasó. Una vez más. El número 13. Ahí estuvo. Listo. Atento. Vamos a ver. Número 6. Ahí otra vez. Recupera el B. A ver. Están 3 contra 1. A ver si lo hace. Justo. Llegó el número 6 para botar la pelota al córner. Rápidamente. Se mueve el balón. El 13. Se aprovecha. Una vez más. Recupera. De taco. No sabía qué hacer. A ver el 11. Adelanta la pelota. Corre el número 13. Avanza. A ver qué hace. Espera que llegue el 6. El 8 para atrás. El 10 la va a pegar. Tiro de esquina. La tocó el arquero. Sí, señor. A ver. Vamos a ver. En el tiro de esquina. Ya se hizo efectivo. El número 10. Sale el arquero. A ver qué hace. Espera. El número 11. Una vez más. El 13. No la pudo dominar. Pelota afuera. El 9. La sacó. Vuelve una vez más. A ver. Ya se hizo efectivo. A ver. Muy buena bola. A ver el 11. Tratando de amagar. A ver. Sin embargo. A ver qué dice el árbol. Fue una mano. Pelota abajo. Ya se hizo efectivo el cobro. A ver. Saraguro. Por el. B. Un tiro. A ver. Mano. Dejo el árbitro. Mano. Sí, señor. A ver. Se va a cobrar. El tiro libre. Número 11. 6. 10. Una vez más. A ver qué pasó con el 11. 11. 6. Una vez más. Amaga. El 10. Tocando la pelota. El arquero. Trata de hacer una jugada. Maravillosa. Falló. A ver. ¿Qué dice el árbitro? No. Muy rápido. Este es un deporte mental. Bastante rápido. Tiene que la gente moverse. Tiro. Pelota afuera. A ver. Moviendo la pelota. Una vez más. A ver. Fallaron. Ahí va el Saraguro. A ver el gol. ¿Está listo? No. Falló. ¿Qué pasa? Otra vez. Ahí. Atacando. Están perdiendo los goles. Aquí. Ahí va el 11. El Saraguro. Salió con el 10. El pase al 13. Se quitaron la pelota. No se tendieron. Una vez más. El 9. Sacándole un tiro para el 13. Vamos a ver qué hace. Se da media vuelta. De rebote la toma la pelota. Sin embargo la pierde el 13. Ya está una vez más. Con el 11. De primera. A ver el 8. Quiso pisarla. No pudo. Se adelantaron. A ver. A ver qué dice el árbitro. A ver. Ahí está. Ahí vamos a ver. Alguien está en el piso. Sin embargo el 8. Buscando. Levanta arriba la pelota. Oh. Quiso hacer un gol espectacular. Pero no pudo. A ver. Falló. Ahí está el arquero. Se ha lucido esta noche. De lado a lado. Ha volado. Ha demostrado todas sus condiciones. Ya está la pelota arriba. Rechazo. Una vez más. El equipo blanco la va a pegar. De una. Se durmieron. Sí señor. No se puede pensar. Dos veces. Se tiene que tirar al arco. Ahí está el arco. Pero atento. El número 6. A ver. Me pasó la pelota. Se fue afuera. La pelota es rápida. Chiquita y muy rápida. Oh. Un accidente. Hay alguna agua que está por ahí. A ver. A ver. Dice el arquero. A ver. Hay algo que está mojado por ahí. Dice el árbitro. A ver. Un barrio ya se jugó. Dice no. Tranquilos. Hay algo que está. Mojado. No puede continuar el partido. Se tiene que detener hasta que esté seco. Es peligroso. En esta cancha de madera. En el entablado. Pues cuando está mojado los jugadores se resbalan. Y es peligroso para el bienestar físico. Vamos a ver ahí. Todo el mundo colaborando. Ayudando. Para que se pueda reanudar el partido. A ver. El árbitro dice ya está listo. Ya se reanuda. El equipo B. Vamos a ver. Ahí está el A. Buscó infiltrarla. Ahí está. El 11. El Saraguro. Siempre un poquito mejor. Parece ser que está un poquito mejor preparado. Fallaron. A ver. Solo. Señores. Eso sin palabras. Solo 20 a largo. Lo ha tirado. Una vez más. Ataque el equipo. El tiro. No. ¿Qué pasó? La detuvo. Completamente al otro lado. Falló. A ver. Ya lo recupera el equipo blanco. Se disputa la pelota. Bastante duro. Bastante. A ver. Afuera. A ver qué dice el árbitro. Saque lateral. O de una. Tranquilos. A ver. Girando lentamente el número 6. Al arquero. Por el centro. El taco. El 10. El 8. A ver. A ver qué. Trataron de jugarla. Sí, señor. Trataron de hacerla de una jugada magistral. Sin embargo, se perdieron un gol cantado. Ahí. Se empieza una vez más. Ahí estuvo el arquero. Atento. Hornets dice el árbitro. Vamos a ver ahí. El número 13. Se apura. Vamos a ver. Y hace ese efectivo. Fallaron. Ya se movió. Sin embargo, el equipo ha recuperado la pelota. Uniforme azul. Va a tirar el 11. A ver qué dice. El 8. Fallaron. Ahí vamos. ¿Cómo está, señor? Mira cómo está. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto. Vamos a ver ahí. El número 10. Una vez más. Ahí está. Atentos. El número 10. Vamos a ver si lo pega. Este es un clásico, señores. Se demora. El número 9. La busca cualquier parte. A ver. La va a tirar el número 4. Listo el arquero. Ahí estuvo. El número 8. A ver. Amaga. Está solo frente al arco. Lo va a tirar. Sí, señor. Golazo. Pelota adentro. Habían tres. Atacando. Nadie defendiendo. Una vez más. A ver qué dice el árbitro. Ahí está. A ver. Desatentos. Desanimados. Vamos a ver qué dice el... A ver. Ahora el B. Este es Saraguro B. Tratando de llevar la pelota. El número 10. Disputando. Pelota afuera. Dice el árbitro. Saque lateral para el Saraguro. B. 17. 16. A ver. Que hacen el número 13. Ahí. A ver. Buscando hacer jugada. Atrás. Entrega mal. Hay solo uno defendiendo. Una vez más. A ver. Ahí está. El 11. Quiso hacerlo de taco. Avanzó. Levanta la pelota. El arquero atento. Vamos a ver qué pasa aquí. No. No se pudo. Ya se hizo efectivo. Lo va a tirar. Tirazo. Pelota afuera. A ver. Ahí estamos una vez más. El número 10 del Saraguro. A ver. Recuerda la pelota. Gol. Señores. El arquero ha fallado algunas veces. Dos goles. A ver. Vamos a ver ahí una vez más. Quiso hacer la jugada espectacular. Una vez más. Sacando. Buscando cómo hacerlo. Buscando llegar. A ver. Número 11. Amaga. La puso. Quiso pegar adentro. La quiso poner adentro. Pero no pudo. A ver. El 16 del blanco. El 13. A ver qué pasa. Se da la vuelta. A ver. No hay quien ayude. Número 4. A ver. A ver ahí. El 13 peleando. A ver tan solos. Gol. Señores. Ahí estuvo. Una vez más. Ya se movió la pelota. Este es un clásico. Pelota arriba. A ver. Ahí está. Defendiendo. El número 9. A ver a dónde va con la pelota. Por entre las piernas. Vamos a sacarle. El 11. Falló. El 10. Ahí está. Una vez más. Se perdieron el gol, señores. Tiro de esquina. Vamos a ver. Se recupera el equipo blanco. Otra vez. Equipo. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Bonito clásico, señores. Magnífico, extraordinario. ¿Qué? Unión. Gracias.